bienvenidos a la previa del tour de polonia de la categoría uzi wall tour que se disputará entre el 29 de julio y el próximo 4 de agosto de este año vamos a ello vamos a analizar la carrera empezando como siempre con el recorrido con las siete jornadas que vamos a vivir a lo largo de este tour de polonia comienza la carrera con una jornada para velocistas es cierto que los perfiles que nos ofrece la web oficial o la página el recorrido el organizador pues hacen pensar que todo es más duro de lo que realmente es tenemos en esta jornada de 180 kilómetros apenas 600 metros de desnivel positivo una jornada que saldrá y acabarán la misma localidad en posnan y que realmente tiene un punto clave por así decirlo que es sushi las en el kilómetro 15 sacó a tercera categoría de apenas 700 metros al 3 con 4 por ciento por lo tanto jornada para sprinters que acabará en posnan donde ojo eso sí vamos a vivir unos últimos kilómetros un circuito final donde puede haber miga puede haber misterio un circuito callejeando cercano al aeropuerto y donde pues siempre podemos ver caídas y alguna sorpresa que otra la segunda jornada de este tour de polonia ya guarda más miga 2300 metros de desnivel positivo más de 200 kilómetros entre las localidades del esno y carpas eso sí hasta les por intermedio los 130 primeros kilómetros aproximadamente ya van a ser más planitos más llevaderos a partir de ahí sí que empezamos con un terreno sube baja y con tres cotas la primera es de rinca 3.3 kilómetros al 5 con 7 por ciento después sos oa en el 183 ya bastante cerca de meta apenas cinco kilómetros al 5 con 6 y esa subida final carpas que en realidad no cuenta con 3700 metros al 6 con 7 por ciento y comienza con la parte más dura con 1.600 metros al 9 con 5 por ciento ya sí que es una zona una llegada a un final que puede marcar ciertas diferencias eso sí no es una jornada de altísima montaña no vamos a superar puertos de mucha duración con durezas excesivas nos vale eso sí para saber quiénes serán los corredores que van a pelear por el triunfo final de este tour de polonia y continuamos nuestro camino ya tercera jornada del tour de polonia suben todavía más los metros de desnivel positivo ya superamos los 3000 una jornada de 160 kilómetros además más condensada quedará en walls bridge y acabará en dos nick y dios una jornada de continuo sube baja de salida prácticamente se pasa a walim y preslec y walska dos subidas de segunda categoría la primera de tres con tres kilómetros al 7 con 2 y la segunda de 7 con 7 al 5 por 1 se pasa un terreno donde no hay cotas como tal pero tenemos subidas en el 171 se colombian 5 kilómetros al 4.4 en el 93 3 y medio al 6.5 es decir terreno ya comanche y todo pues con el premio final de jelenic en una subida de segunda categoría a 7.800 metros no llega al 4% pero es cierto que el desnivel lo baja o el porcentaje medio lo bajan los últimos kilómetros que son prácticamente llanos realmente la subida serán cuatro kilómetros y medio en torno al 6% para acabar repecho en el final el último kilómetro que llega aproximadamente al 9 por ciento de media y quizás sigamos con una jornada que pueda parecer más dura de lo que realmente es porque está muy hinchada apenas 800 metros de desnivel positivo en esta jornada entre selen y opole 200 kilómetros eso sí pero la única cota que nos vamos a encontrar esa cota que vemos al principio de la jornada son apenas 1900 metros al 2 con 9 por ciento así pues jornada para sprinters con final en la localidad de opole un final que no tiene mucho misterio más que una curva en el último kilómetro a derechas bastante cerrada donde sí que podremos ver algún susto ya sabéis tour de polonia nos viene a la mente esa imagen de caídas en los sprints sprints peligrosos ya habremos vivido la primera jornada donde hay bastante más misterio en el sprint pero esa curva derecha es importante salir bien colocado si quieres pelear por la etapa llegamos a otra jornada dura volvemos a superar los tres mil metros de desnivel positivo nos acercamos a dos mil a 200 kilómetros perdón 129 para ser más exactos se unirán las localidades de pizninka y bielsko viala una jornada que en la zona central supera sasmec ocho dista y salmopol tres subidas la primera segunda y dos de primera sobre todo ocho dista dos kilómetros al 11 con 4 por ciento ya subimos porcentajes medios salmopol son 6 kilómetros al 6 con 3 por ciento y sí que es cierto que es una zona que puede hacer bastante daño al pelotón una vez coronado esta última salmopol en el kilómetro 141 bajada larga y llegamos a bielsko viala para dar tres vueltas no podemos decir para bueno hasta concluir unas vueltas que van a estar digamos marcadas por una subida una subida de 2 con 3 kilómetros al 4 por ciento donde si el pelotón llega roto podemos seguir viendo ataques movimientos y que la general se siga jugando antes de llegar a la contra el ojo donde se acabarán de perfilar quiénes son o quiénes mejor dicho el ganador de la carrera y como decía llegamos a la contra el ojo una contra el ojo cortita 17 kilómetros en cuatro weeks una contra el ojo sin mucha dureza como a 127 metros de desnivel positivo si podemos decir que hay una zona de repecho pero apenas son 300 metros hacia la mitad de la crono y apenas al 4 con 2 por ciento así que bueno sí que es una crono para especialistas una crono de fuerza una crono que tiene un par de tramos un poquito más técnicos donde sí que puede haber algo más de diferencia entre los corredores que no son tan especialistas en los que sí pero bueno contra el ojo para que haya diferencias no muchas ya digo no es una contra el ojo corta no llegamos a los 17 kilómetros pero que si se acabe de definir como decía como comentaba previamente esta general final el tour de polonia y con esto llegamos ya a la última jornada del tour de polonia de nuevo jornada para sprinters 167 kilómetros de sap se y cracovia 974 kilómetros de desnivel positivo una jornada que no tiene mucho misterio si que tiene dos cotas de tercera pero no son cotas ni muy largas ni muy duras entonces lo dicho final para sprinters en esta última llegada del tour de polonia ojo eso sí al circuito final que hay en cracovia donde sí que podríamos ver pues un sprint más caótico con ciertas caídas así que bueno acaba entre comillas con una jornada tranquila este tour de polonia vamos con los datos que nos trae el capo set para esta carrera lo primero que nos comenta dos de 2019 a 2022 nos abre esa franja esa franja temporal y nos dice que son cuatro ediciones consecutivas en las que no se repite ninguna nacionalidad del top ten de un año a otro de esa manera si seguimos la racha este año no tocaría ni británicos ni españoles ni holandeses en el top tres interesante interesante de cara a analizar los favoritos de la prueba porque estoy seguro que el siguiente dato que nos viene del capo sit va relacionado con esto vamos a ello como llegan los favoritos a la victoria final jenín tomás segundo el giro décimo quinto los alpes 45 la vuelta de 83 en santos pero se segundo el giro importante almeida muy buen año dos victorias de etapa segundo un tirreno tercero en volta tercero en el giro sexto en la vuelta al garbe e higuita una victoria etapa tercero en la vuelta san juan sexto en la insulia un décimo en el garbe y el 43 ahí falló un poquito más problemas de alergia para higuita en el tour de suiza vamos a ver cuáles son los favoritos para esta edición en este caso en esta previa no vais a encontrar los favoritos en el vídeo youtube estoy grabando el vídeo bastante antes de tener una lista confirmada me pilla de viaje por lo tanto os subiré favoritos a las etapas todos los días y a la general ambos tanto en telegram como en twitter vale tenéis ambos en la descripción para que os podáis unir y para acabar recordar comentar que podéis seguir la prueba en 3 sport lo podéis seguir por internet esta plataforma que las etapas tendrán una horquilla bastante amplia acabará entre las 5 y las 6 de la tarde que el hashtag oficial este de p 2023 y el usuario oficial de twitter tour barra baja de insisto favoritos en twitter y telegram los tenéis en la descripción nos leemos nos seguimos me despido disfrutar de estas jornadas de mucho ciclismo hasta la próxima chao chao se despide sergio y esto se despide el profesor flandrín